Amigos, el presidente está contigo, Andrés, nos siguen, nos siguen, nos siguen, nos siguen, nos siguen, nos siguen, nos siguen. Amigos, el presidente está contigo, Andrés, nos siguen, 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 nos siguen. ¡Gracias! 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 Veracruzanos, demos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 Creo que toman como 52 horas. Señoras y señores, en este acto presidencial del inicio de la Cuarta Transformación, hace uso de la palabra el gobernador constitucional del Estado de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República Mexicana. Es un honor gobernar Veracruz en la coincidencia del plan transformador de la vida pública del país. Tenga la seguridad de que no sólo el gobernador del Estado lo acompañará en la ejecución de todos sus proyectos, sino también el pueblo veracruzano que tanto lo estima y que lo impulsó en una votación histórica con dos millones de votos. Frente a usted, refrendo mi compromiso de no fallar al pueblo de Veracruz. Nosotros haremos un gobierno honesto, republicano y austero. Por eso, apenas ayer, en la madrugada del día primero de diciembre, anuncié el propósito ante el Congreso del Estado de reducir mi percepción salarial en más del 20%. Queremos que esto también en una reducción análoga se aplique a todo el gabinete de un servidor austero y sin privilegios porque también solicité eliminar, cancelar los pagos de telefonía celular, renta de departamentos y, en resumen, todos los privilegios que la alta burocracia gozaba con el costo cargado al erario. Basta, basta de enriquecerse en los cargos públicos. Aquí en Veracruz haremos efectiva la frase que tantas veces repetimos, no más un gobierno rico con un pueblo pobre. Todas las medidas de austeridad, honestidad y orden en la administración pública nos van a permitir ahorros que se aplicarán en el desarrollo de Veracruz con una especial directriz, el beneficio de los que menos tienen. Por ello, aplaudimos y reconocemos como muy acertada la reducción de delegados federales a uno solo, pues esta innovadora medida no solamente reduce gastos, sino también hace eficiente la coordinación entre gobierno estatal y federal. Por dar solo un ejemplo, el día de hoy, en coordinación con el delegado federal aquí presente, designado por usted, instalamos la coordinación estatal para la construcción de la paz y simultáneamente se llevaron a cabo las 18 reuniones regionales a lo largo de Veracruz. Porque si algo que tenemos que hacer en Veracruz es dar paz y tranquilidad a toda la gente y eso lo vamos a cumplir junto con usted. No es de su desconocimiento que recibo un Estado con un desfalco a las arcas públicas que no solamente nos dejan vacías, sino con compromisos financieros que francamente parecieran insuperables. Sin embargo, sé que con la coordinación con el gobierno federal y estatal vamos a cumplir todas nuestras metas. Trabajando con usted, estoy seguro que vamos a resarcir el daño que tanto hicieron los gobiernos que ya se fueron. sin embargo, hay uno, un daño que debemos atender dentro de las prioridades y es uno que nos duele a todos, la desaparición de personas lamentablemente en el Estado. Quiero entregarle a usted el documento de la declaratoria del programa emergente por crisis de violaciones graves de derechos humanos en materia de desaparición de personas en el Estado de Veracruz, que anuncié el día de ayer en el Congreso del Estado. Quisiéramos el apoyo y respaldo de usted en esta iniciativa. ¡Aplausos! Quiero decirles que vamos a apoyar a las madres, de ustedes hasta encontrarlos. También les comento a todos, vamos a tener oportunidad de seguirnos viendo y seguir anunciando todas las medidas que vamos a realizar en nuestro gobierno. pero quisiera que le dedicáramos un tiempo al presidente de la República para dirigirse al pueblo que lo quiere. ¡Aplausos! Licenciado, sea usted bienvenido a su tierra también, Veracruz. ¡Bienvenido! 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 Vengo a agradecerles por su apoyo, por su respaldo, por su confianza. Como lo mencionó Cuitláhuac, nuestro gobernador de Veracruz, con mucho orgullo, Cuitláhuac García. Como lo mencionó, aquí en Veracruz ganamos con mucha ventaja, 2 a 1. Más de 2 millones de votos, como se dice aquí en Veracruz. Lo acabo de expresar en el aeropuerto de Veracruz, aquí se dice en las carreras de caballo, no hubo necesidad ni de levantar la vara. Mucha ventaja, como en todo el país. Por eso, venimos también a informarles sobre el programa que se va a aplicar para lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. No importa que se haya dicho en otras ocasiones, porque debemos repetirlo y repetirlo para que nos quede claro. Esto no es un simple cambio de gobierno, esto que se logró es un cambio de régimen político. ¡Vamos a una transformación! Y han habido tres transformaciones. La independencia, la reforma, la revolución. Y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Vamos a una transformación! ¡Se va a acabar la corrupción! ¡Me canso ganso! ¡Se van a terminar los lujos en el gobierno! ¡No puede haber gobierno rico con pueblo pobre! Ahora, admirados, porque pensaban que era nada más un asunto de campaña cuando decía que iba yo a viajar en aviones de línea comercial. Y hoy que nos trasladamos para estar con ustedes, lo hicimos así. Porque todavía estaban con la idea de que a lo mejor cambiaba yo, de parecer. Como si no tuviese convicciones y sobre todo, si no quedara claro que soy perseverante. ¡Soy terco! ¡Se van a vender todos los aviones y los helicópteros que utilizaban los políticos corruptos! ¡Muchos! ¡Muchos! Mañana se va, se va. Ya se pone en venta el avión presidencial. y toda la flotilla ya se abrió ayer la residencia oficial de Los Pinos ya la están visitando los ciudadanos y vamos a ahorrar mucho porque se va a cumplir también lo que dijimos no va a haber pensiones para los expresidentes van a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo arriba los de abajo vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos en la campaña y aquí en Jalapa quiero dar a conocer algunos programas que se van a llevar a cabo que ya han iniciado porque se está levantando un censo casa por casa en Veracruz para tener este censo del bienestar que cada persona que reciba un apoyo del gobierno no tenga una tarjeta ya no va a haber intermediarios nada de que dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente eso se acabó la ayuda va a llegar personalizada no va a haber intermediarios porque no queremos que se quede el apoyo a mitad del camino no queremos que haya moches en lo que le corresponde por derecho y por justicia a nuestro pueblo aquí les comento que casi 160 mil jóvenes veracruzanos 159 mil 685 jóvenes van a ser contratados para trabajar como aprendices repito repito 160 mil jóvenes van a estar capacitándose en comercios en empresas en talleres trabajando en el campo en la ciudad y mientras se están capacitando van a estar recibiendo un apoyo de 3 mil 600 pesos mensuales no va a quedar un joven sin oportunidad de trabajo ya no se le va a dar la espalda a los jóvenes como ha venido pasando van a tener apoyo todos los jóvenes desempleados y también van a tener becas los que ingresen a las universidades o ya estén estudiando de familias de escasos recursos económicos más de 28 mil jóvenes de nivel superior van a tener una beca mensual de 2 mil 400 pesos todos los que estudian preparatoria en el estado de Veracruz todos ya les escuché ahora les voy a contestar nada más espérenme que yo termine todos los jóvenes que estudien preparatoria que son 305 mil jóvenes que estudian en el nivel medio superior todos van a recibir una beca mensual de 800 pesos todos va a ser universal vamos aquí en Veracruz a crear nueve universidades públicas en las distintas regiones del estado vamos también a mantener el programa que se llamaba Prospera y que significaba entregar becas a familias para que estudiaran sus hijos en la primaria y en la secundaria no se va a cancelar ese programa se le va a seguir entregando apoyo a esas familias a 600 mil familias veracruzanas se les va a seguir apoyando como lo dijimos en campaña ya desde enero porque tiene que ver con el presupuesto del año próximo que se tiene que aprobar a finales de este año a finales de este mes ya desde enero todos los adultos mayores de Veracruz van a tener una pensión de mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales ¿saben cuántos adultos mayores van a recibir este apoyo? 607 mil adultos mayores ancianos respetables y va a ser universal van a recibir también esta pensión pensionados y jubilados del Issste del Seguro de Pemex y de otras dependencias los maestros también y aquí aprovecho también para decirle a los maestros que se va a cumplir el compromiso se cancela la mal llamada reforma educativa anoche decía en el Zócalo de la Ciudad de México que todos debemos de sentirnos muy contentos porque a lo mejor algunos no les va a llegar este apoyo pero imagínense ayudar participar en un movimiento que sólo aquí en Veracruz le va a dar pensión a 95 mil niñas y niños discapacitados pobres vamos también a crear empleos aquí en Veracruz para empezar vamos a sembrar 150 mil hectáreas de árboles frutales y maderables lo voy a explicar se va a sembrar café se va a sembrar cedro se van a sembrar cítricos y se va a apoyar a ejidatarios a comuneros a pequeños propietarios no es que se les va a dar como era la costumbre nada más para taparle el ojo al macho la costumbre de entregar las matitas las plantitas y ahí quedaban en el solar en el patio no se les va a entregar la planta pero también van a recibir un apoyo económico para que siembren en sus propias parcelas y que haya trabajo en el campo para los dueños de la tierra y también para sus hijos y para jornaleros se va a pagar bien el jornal saben cuántos empleos va a significar sólo este programa de sembrar 150 mil hectáreas de árboles frutales y maderables en Veracruz va a significar dar empleo a 55 mil trabajadores 55 mil empleos no temporales permanentes para que no tengan nuestros paisanos que emigrar que la migración sea optativa no obligatoria nunca más los veracruzanos van a tener necesidad de irse a buscarse la vida a otras partes porque van a poder trabajar aquí en su tierra en sus comunidades donde están sus familiares sus costumbres sus culturas vamos también a otorgar créditos a la palabra es decir sin trámites papeleo sin burocracia para la ganadería ajidatarios pequeños propietarios se van a entregar créditos como se van a pagar esos créditos con las crías a los tres a los cuatro años se van a entregar novionas vacas sementales no se va a cobrar interés se van a devolver el mismo número de animales a los tres a los cuatro años para repoblar de ganado el estado de Veracruz en el caso de la agricultura cada seis meses un apoyo a productores a los que siembran alimentos cada seis meses se va a apoyar a 237 mil 951 productor en Veracruz para que vean compensado su esfuerzo y también como lo dijimos en campaña lo vamos a cumplir se van a establecer precios de garantía para los productos del campo vamos a empezar con maíz que se va a pagar la tonelada de maíz al productor en 5 mil 610 pesos ahora se está pagando 3 mil 500 para que tengan una idea va a haber también precios de garantía para el frijol para el arroz para la leche se le va a pagar bien al productor las tiendas los almacenes de liconza de liconza los depósitos van a servir para eso ahí se le va a comprar la producción a ganaderos y agricultores a precios a precios de garantía y ya estamos trabajando eso nos va a llevar tiempo yo no quiero ahora decir va porque no quiero incumplir no quiero decir algo que no vaya yo a cumplir pero ya estamos analizando el apoyo que se va a otorgar a los productores de caña en Veracruz lo que sí les puedo decir es que va a iniciar en las clínicas del seguro en las unidades médicas del seguro social que están ubicadas en las regiones más pobres de Veracruz el programa de atención médica y medicamentos gratuitos con Cuitláhuac vamos a garantizar el derecho a la salud porque dejaron como todo destruido el sistema de atención médica de servicios de salud y vamos a garantizar aquí en Veracruz por eso que bueno fue como una bendición que también se ganara la gubernatura de Veracruz porque vamos a poder trabajar juntos imagínense ay nanita no estaría yo aquí que viva el pueblo de Veracruz con Cuitláhuac vamos vamos a mejorar todo el servicio de salud pública en Veracruz van a haber médicos y van a haber medicinas porque ya no se van a robar el dinero de las medicinas como lo hacían van a haber créditos para artesanos pequeños comerciantes pequeños empresarios se va a otorgar se van a otorgar estos créditos a pequeños productores van a recibir este apoyo hay municipios mineros en Veracruz hay cuando menos cuatro municipios mineros Chinameca Guayacocotla Isguatlán del Sureste y Jaltipan hay un impuesto que se cobra por la extracción de minerales que tiene que llegar a los municipios en donde están las minas y ese dinero nunca llegaba ahora ese fondo va a llegar a los municipios mineros es el compromiso vamos también a cumplir el compromiso de que haya internet en todo Veracruz va a haber conectividad que no la haya actualmente vamos por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad a llevar el internet hasta las comunidades más apartadas me decía un alto personaje de la política de la economía de México que no tiene ni cash mencionar su nombre me decía y cómo le va a hacer y fíjense que este alto personaje de un partido que lleva el nombre de la revolución mexicana bueno les decía mira mira lo que nos va a salvar en estos momentos saciagos difíciles que va a salvar a México la gran obra de los gobernantes pos revolucionarios porque qué sucedió se los explico después de la revolución se recuperó el petróleo las tierras las aguas la industria eléctrica y estos que ya desde ayer no están gobernando en México en 36 años que se dedicaron a saquear no pudieron llevarse todo y lo que dejaron con eso vamos a salvar a México y se va a convertir nuestro país en una potencia pero gracias a que no pudieron saquear por completo el país en el petróleo solo se enajenó porque no les dio tiempo es como el que entra a robar un banco y llega a la bóveda donde está el dinero y empieza a meter dinero en los costales pero suena una alarma se tiene que ir y deja algo pues así fue dejaron ustedes pueden saber porque esa era una de mis preocupaciones que todavía el 80% del potencial petrolero de México está en manos de la nación es de la nación y lo mismo porque por eso hice este paréntesis con las líneas eléctricas ya estaban a punto de privatizar todo el sistema toda la infraestructura de distribución de energía eléctrica todas las líneas y no pudieron ahora como quedaron esas líneas así en esas líneas vamos a conducir el internet para comunicar a todo Veracruz y a todo México de esta manera y lo mismo les puedo decir de los ferrocarriles entregaron todo pero por ejemplo dejaron el ferrocarril del sureste cuando lo supe me alegré mucho porque ahora vamos a poder hacer el tren maya dejaron no privatizaron el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y ahora vamos a poder desarrollar esa región del país y vamos a comunicar al Pacífico con el Atlántico vamos a comunicar a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos vamos a rehabilitar los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos para desarrollar toda esa región de México ya termino porque me tengo que ir porque si no me iría por carretera y estaba más lejos tengo que estar mañana en Palacio Nacional a las 6 de la mañana nada más termino diciéndoles que se va a modernizar la refinería de Minatitlán y le afirmo el compromiso de que se va a resolver el problema del basurero de Coatzacoalcos y de Minatitlán y en todo vamos a defender el medio ambiente la ecología no se va a privatizar el agua y claro que vamos a apoyar a Cuitláhuac con esta declaratoria de programa de emergencia para encontrar a los desaparecidos y nos vamos a seguir encontrando y ahora sí vamos a resolver el problema del ingenio es mi palabra empiecen a hablar con Cuitláhuac para este asunto nos vamos a seguir encontrando voy a estar visitando todo Veracruz de norte a sur les platico cuál es la mecánica de trabajo voy a estar de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional porque de 6 a 7 todos los días de lunes a viernes voy a tener la reunión del gabinete de seguridad voy a reunir con el secretario de la defensa el secretario de marina la secretaria de gobernación el secretario de seguridad pública el fiscal general lo que era antes el procurador y yo voy a recibir diario el parte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas el reporte y vamos a tomar decisiones no voy a delegar este asunto a ningún funcionario lo voy a atender yo personalmente de lunes a viernes en la mañana y después de eso a las 7 de la mañana todos los días voy a estar informándole al pueblo de México todos los días en la tarde voy a recorrer estados cercanos a la ciudad de México para que yo pueda llegar a dormir a la ciudad y estar temprano en el palacio en la junta el acuerdo la reunión de seguridad pero desde el viernes en la mañana terminando la reunión de seguridad me echo a andar a recorrer los pueblos viernes sábado domingo Veracruz y todos los estados de la república no voy a perder la comunicación con ustedes no va a haber divorcio entre el pueblo y el gobierno es un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo ¡que viva el pueblo de Veracruz! ¡viva México! ¡viva México! ¡viva México! ¡viva México! ¡Está contigo, Andrés! ¡Amigo! ¡Los de Roberto! ¡Está contigo, Andrés! ¡Amigo! ¡Está contigo, Andrés! ¡Amigo! ¡Aquí! Entonando el himno nacional. 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 El himno nacional.